Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la Plaza Cívica iniciando el primer Festival de Arte Madonari. Ya se encuentran los artistas trazando lo que posteriormente serán sus obras de arte. El tema es la niñez en México y su diversidad cultural. Los invitamos para que vengan a partir de ahora hasta el día de mañana a las 7 de la tarde. Y bueno, pues vamos a presentar a Naomi Haverland. Hola, soy Naomi Haverland y soy una pintora de Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Hoy voy a pintar esto. Es una foto de mi amiga de mi amiga y la pintura. Gracias, Naomi. Gracias. Naomi nos dice que ella viene de Seattle, Washington, y ella va a pintar a una amiga. Es una niña y pues va a estar muy bonito su obra. Y bueno, pues vamos a dar un recorrido. Aquí están muy concentrados los artistas. Aquí es donde van a plasmar sus dibujos. Y bueno, pues ahí vamos a dar unas palabras de inauguración en un momento. Los invitamos a venir y vean este festival. Está muy padre. Más tarde vamos a otro en vivo para decir y enseñarles los avances que tienen y puedan hacer la votación del público. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy padre. Yo chidi住. Y ya está. Gracias.